Familia Niners sean todos bienvenidos a Canal 49, entramos en la semana 16 de la NFL, estamos a punto de terminar la temporada regular y hay muchísimas cosas de que hablar. Somos campeones divisionales, los 49ers se coronaron el jueves pasado contra los halcones marinos de Seattle, ya tenemos el boleto a playoffs, así que son momentos para estar muy alegres. Antes de continuar no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales, estoy como Canal 49 Oficial, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Y en Twitch estoy solamente como Canal 49. Denle clic al botoncito de unirse, vuélvanse miembros dorados de Canal 49, participen en los sorteos que hacemos mes con mes, este 24 hay sorteo navideño para todos ustedes y hay nuevos stickers para todos los miembros, métanse, revísenlos y utilícenlos. También está activo el botoncito de gracias para los que quieran seguir apoyando a esta plataforma llamada Canal 49, dedicada al mejor equipo de la NFL, los poderosos San Francisco 49ers. Pero vámonos de lleno con el contenido que hay muchísimas cosas todavía que revisar, así que agárrense porque comenzamos. ¡Coballes! ¡Coballes! La temporada regular está nada determinada. Entramos en la semana 16 de la NFL y en este punto hay muchos equipos peleando por algún lugar en los playoffs. Algunos más todavía peleando por ganar su división, otros de plano ya eliminados y unos cuantos más ya con un boleto en mano para la fiesta grande de la National Football League y hasta campeonato divisional. Y en este último rubro estamos los San Francisco 49ers y es una sensación única saber que a estas alturas ya tenemos boleto para estar del otro lado. Atrás quedaron las dudas, la incertidumbre y hasta la desesperación de no saber qué pasaría con este equipo al arranque de la temporada y si es que podríamos clasificar a la postemporada. El jueves pasado en el escenario más adverso en Seattle, Washington, estos 49ers consiguieron su décima victoria del año, la séptima seguida y con eso amarraron el título de la División Oeste de la Conferencia Nacional, algo que no se lograba desde 2019 y que nos da el título 21 de la NFC West. En la historia de la franquicia, estos 49ers son de verdad, estos 49ers lucen mejor sin temor a equivocarme, más completos, más hambrientos y más peligrosos que aquellos del 2019. La llegada de Christian McCaffrey revolucionó por completo el ataque gambusino. La sorpresiva aparición y respuesta del Chico Purdy regresó las esperanzas al equipo en un punto donde todo parecía irse al despeñadero. La defensiva de los 49ers está jugando a un nivel de época, al ser la número uno de la liga, la uno en puntos por partido, la uno en yardas por encuentro, la uno en yardas por jugada, la uno contra la carrera, la uno en primeros y dieces permitidos por partido, la uno en yardas por acarreo y la uno en pases de anotación esta temporada. San Francisco ha interceptado 14 balones y solo ha permitido 10 touchdowns por aire. Se colocan en tercer lugar de la liga con más 7 en diferencial de balones robados. Ningún corredor ha podido alcanzar las 100 yardas contra esta defensa. Solamente los Falcons y los Chiefs han anotado más de 20 puntos contra esta unidad, que cuenta además con el líder de capturas de la NFL hasta el momento con Nick Bosa, acumulando 15.5. San Francisco además cuenta con un arsenal de miedo y un par de mentes jugando al ajedrez humano como nadie en la liga en este momento. Para los 49ers la primer meta ha sido cumplida, quedan un par por delante y sé que este equipo no se detendrá hasta culminar la obra que se ha ido construyendo. Quedan tres juegos para los 49ers y en estos últimos encuentros todavía pueden pasar varias cosas, como ganar el primer o segundo lugar de la conferencia, pero sobre todo ganar confianza, cerrar fuerte, con ritmo y motivados para lo que vendrá en aproximadamente un mes. A San Francisco no le duele nada o muy pocas cosas y en el tema de lesiones, Divo está a punto de regresar o al menos estar listo para jugar. Alaya Mitchell tiene muchas posibilidades de estar listo para los playoffs y Jabón Kinlow podría regresar ese domingo contra los Commanders. Podríamos llegar con plantel completo a la postemporada. Los 49ers en este momento son un equipo que nadie quiere enfrentar y mucho menos encontrarse en playoffs. Yo creo que San Francisco debe aprovechar estas últimas semanas de temporada regular para que Purdy tome mucho más ritmo e intente más cosas en el terreno de juego, obviamente sin arriesgarlo a nada peligroso, pues para mí Brock Purdy ha pasado con creces las tres pruebas en las que ha estado y creo que está más que listo para afrontar lo que viene con la ayuda del equipo como ha sido hasta ahora. Así que sentémonos a seguir disfrutando de la campaña regular de los San Francisco 49ers por tres semanas más, sin necesidad de tener a un cardiólogo, a un gastroenterólogo o a un psicólogo a nuestro lado. Nuevamente no puede ser un solo jugador, bueno, ni siquiera un coach. En esta ocasión es un equipo, todo un conjunto que logró la meta, hacernos campeones divisionales en este 2022. Por esta razón, los San Francisco 49ers, el equipo completo sin excepción, es la escuadra dorada de Canal 49. Seattle fue una prueba complicada para los 49ers. Los halcones marinos iban a salir a defender su casa y echarnos a perder la fiesta del título divisional, pero no fue así. A pesar del ruido, del clima, del arbitraje y demás factores, los gambusinos salieron avante del Dumenfield. Ahora son campeones de la división y amarraron su boleto a playoffs. Con carácter de campeones, con mentalidad ganadora, con talento, con esfuerzo, con disciplina, con dedicación, con entrega y con blanquillos. Todos esos ingredientes son los que forman a un equipo campeón. Y este equipo, esta escuadra, lo tiene. Es una combinación de elementos que rara vez se dan en un equipo. Además, se nota la hermandad, el apoyo, el compañerismo. Shanahan ha sabido mantener unido a este grupo en el locker y es por eso que ha cuidado mucho qué elementos llegan y qué elementos se van. Hay un extra en este equipo que va más allá de las estadísticas, las posiciones o los rankings. Y es esa mentalidad de campeones antes de serlo. A este equipo en este momento lo veo así. Jugando como campeones, se nota que tienen una sola meta y con eso no quiero decir que los demás equipos no lo quieren. Pero noto que San Francisco lo quiere más que nadie. Han peleado mucho por llegar a ese punto. Han caído, se han levantado. La resiliencia de estos hombres es admirable y nada me daría más gusto que verlos levantar el Lombardi. No solo por la satisfacción como aficionado, sino porque veo que realmente lo merecen. Sé que falta un largo tramo aún, pero estoy convencido que lo gana quien más lo quiere. Y no veo en este momento a ningún equipo que lo quiera más que los San Francisco 49ers. El top 5 de la victoria sobre los Seahawks que nos dio el título divisional y el boleto a los playoffs. ¡Disfrútenlo! ¡Disfrútenlo! Así queda la División Oeste de la Conferencia Nacional después de 15 semanas. Pero regresemos al mantra sagrado. Un juego a la vez. No querramos correr antes de caminar. La meta del 12 de febrero del 2023 aún tiene muchas aduanas antes de ser y la primera se llama Washington Commanders. El análisis de esta escuadra y cómo llegaron a esta temporada está en la galería de Canal 49 y el link está en la parte de arriba. Pero bueno, es ya la semana 16 y hay que ver cómo están en este momento los comandados por Ron Rivera. Comencemos diciendo que en este momento son sotaneros de la División Este de la Conferencia Nacional con récord de 7 ganados y 6 perdidos. Pero aún así, en este momento, estarían con playoffs en el séptimo lugar sembrado de la Conferencia Nacional. Una locura total lo del Este de la Nacional. Pero veamos a esta ofensiva que se sitúa como la 20 en este momento de la NFL. La 21 por pase y la 11 por tierra. Promedian 18.9 puntos por encuentro y con Taylor Heineke, en los controles parece que podrían colarse a los playoffs. A la defensiva es donde tienen su fortaleza ya que cuentan con la cuarta mejor de la liga. 8 contra el pase y 12 contra la corrida. Permiten 19.7 puntos por partido y con jugadores como Kendall Fuller, Montesuit, Chase Young, Darren Payne, David Mayo o Bobby McCain, talento le sobra para nulificar a cualquier ataque de la NFL. Los 49 se enfrentan a una defensiva top 5 y será una nueva prueba de alto nivel para Purdy y compañía. La defensa gamusina deberá cuidarse de un coreback como Heineke que puede llegar a ser muy desequilibrante. Pero deteniendo la corrida, como lo han hecho durante toda la temporada, estaremos bien. Un duelazo defensivo que obliga a las ofensivas a no cometer errores. Los 49 lo pueden sacar sin problemas jugando en el nivel mostrado hasta este momento. Los miembros dorados de Canal 49. Un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Gracias de verdad por el apoyo. Si quieren pertenecer a esta gran familia y seguir disfrutando de los beneficios, denle clic al botón unirse y sean parte de la familia de Canal 49. ¡Gonainers! ¡Gracias! 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 El botón de gracias está activo. Denle clic y sigan apoyándonos. Canal 49 se los agradece de todo corazón. Semana tablas en Pablo Damos. Nos fuimos con 8 aciertos y 8 errores para un acumulado de 125 a 99. Vamos con la semana 16. Empezamos este jueves por la noche. Los jaguares que le pegaron a los vaqueros van contra los Jets que cayeron contra los Leones. Difícil la decisión, pero creo que voy con los Jets. Jornada sabatina y comenzamos con los halcones negros que visitan a los cuervos de Baltimore. Van a ganar los cuervos. Los Leones de Detroit con récord de 7-7 y aún aspiraciones de playoff se meten a Carolina contra las Panteras con récord de 5 ganados y 9 perdidos que aún así tienen posibilidades de playoff. Sin embargo, van a ganar los Leones. Luego los Bills de Buffalo con récord de 11-3 y a punto de amarrar la división se meten contra los Osos de Chicago que le dieron pelea a las Águilas de Filadelfia. Sin embargo, van a ganar los Bills. Los Santos de New Orleans que también siguen peleando en el sur de la Nacional se meten contra unos Browns que ganaron. Sin embargo, creo que ganan los Browns. Los halcones marinos de Seattle siguen peleando por un boleto a playoff pero les toca visitar a Patrick Mahomes y compañía en el Arrowhead. Me parece que los Chiefs ganan. Los Gigantes de Nueva York se meten contra los Vikingos de Minnesota. Vamos todos con los Gigantes. Van a ganar los Gigantes. Luego los Bengaliés se meten contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Un juegazo que van a ganar los Bengaliés. Los Tejanos que ya están pensando en la próxima temporada se meten contra los Titanes que aún están peleando por el título divisional muy fuerte. Van a ganar los Titanes. Duelazo en el este de la Nacional. Las Águilas de Filadelfia que parece que pisan a perder un poquito el rumbo se meten contra unos Vaqueros que se están desinflando. Muy parejo pero lo van a ganar las Águilas. Sábado por la noche y los Raiders se meten contra los Acereros en un duelo clásico de la Americana que van a ganar los Acereros. Domingo de Navidad y tendremos tres juegos. Primeramente los empacadores se van a meter a Miami contra los Delfines. Ambos están todavía aspirando por algo en Playoffs. Un duelo que creo que van a ganar los Delfines. Los Broncos que ya están eliminados se meten contra los Rams que están a nada de quedar también eliminados. Sin embargo creo que ganarán los Broncos. Los Bucaderos que se agarran con las uñas del liderato del sur de la Nacional se meten contra los Arizona Cardinals en un juego que luce más parejo de lo que se pensaría. Van a ganar los Bucaneros. Lunes por la noche y los Cargadores visitan a los Potros de Indianapolis. Un juego flojito pero van a ganar los Cargadores. El resultado del juego sabatino entre los Commanders y los 49ers lo vieron ayer en Twitch y lo podrán ver el sábado tempranito aquí en YouTube. La Faithful Mundial en Canal 49 agradecido con todos los que mandan sus imágenes para esta que es su sección. Síganlas mandando a el correo que aparecerá en sus pantallas y ya lo saben ya lo saben ya lo saben con Niners. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!